En el Teatro Juárez, en el espectáculo Un Túnel en el Tiempo, un regreso a nuestros años 60 y 70 del rock. Está con nosotros también Rodrigo Escalante, que es el director de difusión cultural del Instituto Estatal de la Cultura, que es quien organiza todo este evento para todos nosotros. Entonces, le voy a desear el gusto de la voz a Abraham López, que es el líder de RetroTour, una de las bandas que se van a presentar ese día. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esto era un proyecto que ya desde que se tenía toda esta idea de mostrar lo que eran esas dos grandes y bellas épocas, que eran los 60 y 70, y hacer una combinación entre todo lo cultural, en cuanto a acontecimientos, en cuanto a personajes, autos comerciales que habían surgido en esa época, mezclarlos con la música. Entonces, es un proyecto que ya se llevó a cabo el 5 de noviembre en el Teatro Juárez, el Teatro Cervantes, gracias a las oportunidades que nos dieron el gobierno del estado. Y de ahí surgió Llevarlo a Juárez, ¿no? Entonces, es una propuesta de todo este tema musical, cultural, de esas dos grandes y se acuerdan. Eso sería, en resumen, lo que viene siendo. Participan en ese proyecto, están 30 personas en escena, van a estar sección de cuerda, sección de metales, dos bandas, y un grupo coral, que en general son 30 personas las que estarán participando. Y hay un ingrediente muy particular que va a ahondar un poquito más el arquitecto Felipe Frausto. Dentro de los 60 y 70, pues no sería nada mejor que la gente que vivió esas épocas, pues tocara ese día. Y efectivamente, hubo ahí una banda que se llama Móbulo, que desde 1975 ya rockeaba en Guanajuato, en el que precisamente iba a presentarse desde el teatro principal. Ahorita va a hablar un poquito el arquitecto, aquí está con nosotros, ya rockeaba, todavía no no nacía. Y va a tocar con su banda, va a ser algo sorpresa, va a tocar con su banda varias canciones de los 60. Entonces, eso sería lo que les queríamos decir. Cedo la palabra a Rodrigo para que toque al arquitecto Felipe Frausto. Gracias, señoría. Y a los prestadores de todo. Gracias por estar con nosotros en primer lugar. Y gracias al representante del gobierno del Estado. Este es un gran apoyo para este tipo de eventos, el hecho de que la institución básica del Estado esté apoyando. Entonces, es una muy bonita oportunidad de trabajar con ellos en equipo todos, llevando este evento cultural audiovisual, donde postaremos un recorrido musical de los 60 y 70. Y sí, como es el ingeniero, me toca a mí en un momento dado interpretar algunas piezas con la banda de aquel tiempo, con mis compañeros, que después de algunos años de no estar juntos volvemos a integrarnos y afortunadamente todavía podemos circular un poquito, ¿no? Entonces, por ahí vamos a estar con toda la actitud, con todas las ganas y que sabemos que este evento va a ser un par de aguas muy importante para seguir aumentando la cultura en el Estado y acceder a todas las ganas del mundo para que esto sea un éxito. Gracias, señor presidente. Pablo Marcacobo es el director del grupo. Hola a todos, gracias por venir. Bueno, vamos a interpretar alrededor de tantas canciones. Como ya saben, ya les comentaron, va de cuerdas, metales, coros. Y bueno, nosotros tenemos, dedicándonos de lleno con RetroTool dos años ya. Nosotros tocamos un clásico, lo traemos en la sangre. No es un evento que nos vamos a aprender las canciones para tal evento, nada más. Nosotros las vivimos, las tocamos siempre. Bueno, vamos a tocar unas que no tocamos generalmente aquí, que es donde es nuestra casa. Y les recomiendo que vayan. No es fácil que un evento se dé, ni menos en un lugar como el Teatro Juárez. Muchas gracias por la oportunidad. Yo, bueno, modestamente les puedo decir que es algo que no se va a ver en mucho, mucho tiempo. Y espero que vayan. Y gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Conocía a Abraham de forma coyuntural en el ambiente, precisamente de la música, el rock. Después les platicamos de qué manera nos conocemos, claramente. Y me platicaba del proyecto que tenían y al principio me gustó mucho porque no sonaba a una banda más de rock. Todo el aspecto que hay en todas las bandas, todas hacen mucho esfuerzo. Pero este proyecto me gustó porque traía un discurso diferente, traía un concepto distinto, más de rescate. Es decir, un discate, de que de verdad era un clásico, escuché un poco de trabajo, hablamos, le pedí que presentara algún proyecto. Y lo presentamos, efectivamente, en noviembre, en el Teatro Cervantes, a manera de vamos a sondear a la banda, vamos a ayudar al público, a ver cómo reacciona con un proyecto de ese tipo. Cuando ese evento decidí presentarme a verlo por completo, al final le comenté a Abraham que era deseo de un servidor como representante del Instituto de Cultura que este concepto, que este concepto fuera llevado a cabo en el Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes también merece un respeto y una soledad en la trayectoria, sin embargo, el Teatro Juárez efectivamente tiene otro tipo de entregadora. Y fue un poco difícil convencer a los detractores del rock que saben perfectamente. Muchos históricamente, porque el rock en el Teatro Juárez era como difícil de imaginar y muy fácil de cuestionar. Entonces, por eso, desde el principio, los grupos, las bandas, a través de mi contacto, el contacto del Instituto, nos han demostrado que van en serio y que va a haber una producción que de verdad la van a disfrutar mucho. Hace rato allá afuera les contaba que a veces uno como parte del staff en estos eventos difícilmente puede disfrutarlos, porque siempre está uno operando el evento, y en este sí, efectivamente, quiero sentarme a escuchar todo además de ser fan, amante del rock. Y lo soy también de todos los géneros, debo serlo como programador. El doctor Alcocer, que es el director general del Instituto, estuvo de acuerdo en que esto se llevara a cabo. También se mandó un mensaje, nosotros como institución cultural del Estado, en donde Guanajuato es un referente cultural, y Guanajuato Capital es aún más. Estamos mandando un mensaje al público, en general, a la sociedad, de que el rock tiene lugar, un lugar que se ha ganado a través de los años. Estamos muy contentos y además que son 30 personas, donde el 98, 99% son artistas guanajuatenses, con integración de dos bandas, alzambres corales, incluso hay cinco niños que van a hacer alzambres de coro, los metales, cuerdas, es decir, es un concierto de una producción seria, formal, los invitamos, quedan con sus boletos, a disfrutar en este hermoso teatro, este hermoso género que es el rock. Entonces, aquí aplica la frase que se usa mucho de autos modernos, no lo voy a incitarme y lo voy a invitar, pero sería, como me he imaginado que todos llegan con sus vencidos jumbones y copeteados con paselina y ese tipo de cosas, pero estaríamos desvirtuando el nacimiento del género, como fue, como nació, como fue creado y como fue evolucionado. Entonces, es un concierto muy conceptual, es un concierto que integra muchos elementos, como el monarquatenses, y nosotros estamos muy contentos. No tenemos nada que decirle a todos nuestros detractores del rock, ni a mi institución. Hace poquito, hace poco, nos instruyó el lector que hiciéramos un proyecto que fuera más allá de lo efímero, como regularmente suelen ser los espectáculos, la producción artística sobre el rock. Seguramente las próximas semanas estaremos dando también una rueda de prensa sobre las intenciones que tenemos para darle un impulso mayor y más formal a este mundo del rock. Hemos hecho encuentros de rock, kilos de rock, pero realmente no desde una perspectiva más general. Entonces, pues, habrá muchísimas gracias al monarquatenses, y más muchísimas gracias por esta iniciativa. El instituto tiene sus propios proyectos, pero los mejores son los que los mismos artistas se acercan a presentar, y si nos enriquecemos y si trabajamos juntos, pues ustedes lo van a ver el próximo viernes, el 3 de julio, a las 8 de la noche, en Garro Juárez, este gran concierto. Muchísimas gracias.